Ese asunto del perro y un diablo del monte me ha llevado a tu casa. Ese asunto del perro embrujado y un diablo del monte me ha llevado como arena sin nombre, sin saberme las manos. Con la baba en los morros, hasta el viejo rincón de esa claridad, donde el alma rechina y los huesos responden. Como luz sin paz ante la salamanca. Música Ese mismo sabor en los labios de mi sangre y tu boca. Música La amantísima mueca que arropa al amor y al desgarro. Música Con mi sangre y tu boca, enredando el auchido y la suavidad, donde el tiempo se abisma y el alma se da. Música Como piel sin paz, ante la salamanca. Música 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 Ese asunto del alma y tus ojos allá, me ha llevado a tu casa. Música Música Hasta el viejo rincón de la claridad. Música Música Donde el alma rechina. Música 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 Amén.